¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé si es una chica o un chico A ver, tiene tetas, ¿no? Por lo que veo Supo que es una chica Trae un kit entero de cartas, ¿vale? Creo que es 75 cartas, si no me equivoco 11 reliquias exclusivas de este personaje Y varias mecánicas nuevas Segar, blindado Protección, o sea, tiene un montón Un montón de cosas chulas, ¿vale? Que trae este personaje Me vais a perdonar si estoy un poquito cansado Son las 12 de la noche, estoy grabando después del stream Me apetece dejar algo de Slay Despair grabado para mañana Y si traduzco mal las cosas Aparte de mi inglés, que es una mierda Es porque estoy cansado de... Por cierto, estuve leyendo los comentarios del último vídeo Se acaba de subir hace poco, ¿vale? Pero tenía como 50 comentarios en el que la mayoría coincidís En que lo mejor son los mods, ¿vale? Porque los mods son mucho más divertidos Tienen cosas muy especiales y tal Y mola bastante Y sobre todo, me habéis dicho que siga con Downfall, ¿vale? Con el de los bosses, que siga avanzando ¡Uy! Ah, vale, vale, así hallo ¿What? ¡Nuevos bosses! Me gustaría, tío, me gustaría que añadieran más bosses de estos, ¿eh? Mola un montón Pero bueno, que... Ah, por cierto, tenemos que hacer esto, ¿eh? Con Sneco Tenemos que jugar esto, gente Bueno, es que vamos a jugar el sirviente, ¿vale? Un sirviente de demonios Perfeccionado en asesinar, ¿no? Y guardar la casa, ¿no? De servir la casa Housekeeping Esto es como mantener el hogar, ¿no? Guarda un millar y un cuchillos O hojas o algo así Empiezas con el uniforme Al principio del combate añade seis cuchillos Los cuchillos son algo único Algo único de este personaje, ¿vale? Vamos a probar a ver qué tal ¿Eh? ¿Es estática? ¿Se mueve? No se mueve, ¿no? Qué pena que no se mueva Vale, enemigos, uno de vida ¿Podemos llegar a algún élite? Aquí tenemos tres eventos Y dos combates Vale, por aquí es muy difícil que lleguemos a un élite Y por aquí igual Bueno, no, aquí es imposible Pero quizás a este con un poquito de suerte A ver Strike, strike, strike ¿Dónde están los cuchillos? Al principio del combate obtiene seis cuchillos ¿Dónde están los cuchillos esos? ¡Ah, es esto! Tienes actualmente seis cuchillos Lanzas dos cuchillos Cada uno hace cuatro de daño Y aplica un debilitar ¿What? Cambio Descartas dos cartas Obtienes dos cuchillos ¡Hostia, la mecánica es esa, ¿no? Cambiar cartas por cuchillos No me gusta que el personaje esté estático No me gusta, ¿vale? Me gustaría que se moviera un poco A ver si se mueve Que va, está estático, ¿no? A ver Spin, girar, ¿no? Hacer trece de daño Y aplicar un débil a todos los enemigos ¿Qué es Backlash? Aplica un débil, un vulnerable y un frágil a ti ¿What? Me robas dos cartas, obtienes cinco cuchillos Esto es muy bueno Ganas cinco de protección Convierte todo el bloqueo en protección Que protección es algo nuevo, ¿vale? Cada vez que fueses a perder vida Pierdes protección en su lugar La protección no se remueve Al principio del próximo turno ¡Wow! Lo que pasa es que necesito algo Para obtener cuchillos Aparte de exchange, ¿no? Voy a llevarme la contracción Para ver cómo es Pero lo otro era muy bueno también Mejora dos cartas, cambio 13% ¡Bum, mira! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Me han mejorado las dos habilidades Ocho de protección Y descarto dos cartas Obten dos cuchillos Y retenlo Retenerlo Mantengo en la mano Para cuando quiera utilizarlo Eso está guay Mejorar, eliminar, transformar Mejoramos esto Arroja tres cuchillos, ¿no? ¡Bien, bien, 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 bien! Tenemos el elite en un toque Perder el defender Mejorar el defender Me lo voy a mejorar mejor A ver Bueno, espérate Esto por aquí Silver blades Hojas plateadas Hojas de plata, ¿no? ¡Qué guapo el dibujo! Bueno, el dibujo es el mismo Que el de... Que el del blindado, ¿no? Que te da fuerza Los cuchillos hacen dos de año adicional En el principio de tu turno Obtienes dos cuchillos Esto es buenísimo Haces 15 de año Te aplicas dos vulnerables Y también te las haces a ti mismo Wow Lo del backlash Es una mecánica nueva Este personaje, ¿vale? Que cuando estas cartas Que son buenas Que hacen mucho daño Te aplicas a ti Débil, vulnerable y frágil Joder Me lleva el silver blades Creo que está rotísimo Silver blades Vale, aquí era el elite, ¿no? Para aprovechar el... La maldición Sí O sea, mis cuchillos Hacen dos de año adicional Eh, ¿cuánto un egg? Esta es una reliquia nueva Ah, no Es de replay de Spire Cada vez que creas una carta en combate Está mejorada ¡Wow! ¡Buf! Esto con las... Con las navajas del... De la silenciosa Jesucristo, ¿eh? Fase lunar Al principio de tu turno Ganas un bloqueo Por cada stack de débil Vulnerable y frágil que tengas No está mal, ¿no? Si hay daño Y aplicas un segar X veces Enemigos segados Recibirán daño extra Cuando son atacados Avanzar Coloca dos cartas De coste cero De tu pila de robo En tu mano Cartas de coste cero Mi pila de robo Tengo una No me gusta nada, ¿eh? Bueno, me voy a llevar esta Me voy a llevar el gooch Para probarla A ver qué tal Y la voy a mejorar Que podía haber... Podía haber mejorado La otra Silver Blades ¡Eh! Cada vez que juegues Tres ataques en un turno Robas dos cartas ¡Oh! Ninjato Esto es de Replay de Spire Vida máxima No me interesa Vida máxima, supongo Estilo con este personaje No sé hasta qué punto es bueno Delation Ganas tres de protección This card's protection Is increased by one This combat La protección de esta carta Incrementa uno a este combate Esto es muy bueno, ¿no? Visión Ganas 15 protección Y aplicas dos debilitares ¿Qué es visión? Predice la intención Del enemigo Para el siguiente turno Si es correcto Activas el efecto Al principio De tu siguiente turno Pero como que lo predigo ¡Ah! La La El acto del siguiente ¡Ah! Vale Del siguiente turno Hostia Yo me sé más o menos Lo que hacen todos los enemigos Así que Pero esto mola, ¿eh? Y me puedo quitar algo Un strike Snack pack Cada vez que juegas tres ataques En un turno Ganas dos de vida No está nada mal, la verdad Buena carta de sustain Pum, pum, pum Foresight Al principio de tu turno Miras las dos cartas De tu pila de robo Puedes descartar cualquiera de ellas Esto es bueno, ¿eh? Revamp Coloca una carta De tu pila de descarte En tu mano Y mejorala ¡Coño! Ganas ocho de protección X veces Hostia Claro, pero te aplicas Backslash a ti mismo, ¿no? Pero no está nada mal La protección no se pierde Al final del turno O sea, no se pierde Al principio de tu siguiente turno Dios, te puedes poner Muchísima defensa con esto Muchísima, ¿eh? Esto es muy bueno Me lo va a llevar Es que me parece muy buena Madre mía Rewind Gana siete de bloqueo Con la carta Que esté Ah, vale La carta que está más abajo En tu pila de robo La pone en tu mano, ¿no? Aleviate Descarta hasta tres cartas Gana cinco bloqueos Por cada una Y la turno en blade Visión Seis de daño A todos los enemigos Y coloca esta carta En tu mano Puede ser mejorada Cualquier número de veces Lo de la visión O sea, me refiero Yo la uso Y tengo que adivinar La intención del enemigo O la uso Y adivinándola No sé si llevármela Vamos a probarla Hemos venido a jugar ¿No? Vale Y contra estos Es fácil Predecir a estos Es facilísimo Vale Silver blades Descartas cartas Tienes dos cuchillos A ver, un momento Vale, espérate un momento Ahora va a atacar O sea, que el siguiente turno Utilizará esto No atacará el siguiente turno ¿No? Descartas dos Obtienes dos cuchillos Igual tiene que haber jugado Silver blades Vale, vale, vale Lo he entendido Por ejemplo A este Su siguiente turno Lo atacará Pero morirá ¿Qué pasa si le mato? Tres de protección No importa Lo del frágil este No importa nada Ay, podía haber tirado La de X Era X más uno, coño Vale, 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 vale El siguiente turno No atacará Protección Delation El siguiente turno No atacará Lo que me está faltando Daño, ¿no? Vale, vale Vale, vale, vale Voy entendiendo Cada vez más El personaje Lo voy entendiendo Cada vez más Está muerto Curioso, tío Vale para comida Qué bueno Vale, forjará en el tiempo Agota tu mano Gana 5 de protección Y dos cuchillos Por cada carta agotada No está nada mal esto, eh Gana 6 de bloqueo Aplicas un Segar y un debilitar Arrojas dos cuchillos Y haz 5 de daño Y aplica un vulnerable Mmm Moonlight no está mal El problema de estas cartas Que arrojan cuchillos Es que necesito tener Cuchillos Me la va a llevar Porque me está faltando Daño, yo creo, eh Delation Ganas 4 Vale Moonlight arroja 3 Esto hace 8 ¿Qué voz tenemos aquí? Lavabosa 11 de protección Lol, chaval Vamos a ver Silverblades Tengo un montón de cartas Mejoradas O sea, aquí Por ejemplo Tengo que descartar 2 Y obtener 2 cuchillos 7 y 12 son 19 ¿Por qué me da 8 ¿Por qué me da 8 nada más? Ah, vale, claro Convierte todo el bloqueo Ah, vale Convierte todo el bloqueo En protección O sea, tenía que haber jugado Esto primero A ver A ver A ver Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento O sea, tienes que tirar bloqueo Y esto, ¿no? Ah Güey, 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 güey Vamos a tirar aquí esto Así le debilitamos Vale, ¿puedo matarle? 6, X más 1 No puedo matar ninguno de los dos Creo Hostia, me va a hacer bastante daño Vale, lo adiviné Protección Cuchillos Hostia, lo del vulnerable Es una putada, ¿no? Hostia, pero el personaje Se las trae Que flipas Arrojas 2 12, vale Tío, en cuanto al personaje Es súper difícil Vale, esto ¿Cuántos cuchillos tengo? Tengo 9 cuchillos Vale, strike Joder, chaval Poción de terror Shuttle, activa 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 un efecto de carta y de reliquia Ah, que se fuese a activar el siguiente turno Ah, por ejemplo, esto Por ejemplo, esto, ¿no? Que se activa el siguiente turno Lo activa ya Hace 9 de daño Y por cada stack de weak, vulnerable y frail En ti, hace 2 daños adicional Arrojas un cuchillo Hace 9 de daño Y rebota Y rebota entre 2 enemigos Vamos a descansar Vale, a ver Primero, Moonlight Recochet Vale Voy preparando la defensa 35 Joder ¿Qué pasa? ¿Cuánto larga con esto? Vale, lo rompo, ¿no? Joder 32 de daño Nada De aquí no salgo vivo ya, ¿eh? Dios Pam 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 A ver, voy a Voy a pensar que va a atacar 8 y 16 Dios, qué complicado, tío Tengo protección Pero Pam 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 Que guapo Que guapo Tengo 16 19 cuchillos ¿Qué es esto, tío? Qué mala mano Vale, 8 y 11 La protección está muy OP, ¿eh? Tiene Backlash A ver, Strike Tengo que jugar esto, ¿eh? Aunque me ponga el Freel y todo eso Lo bueno es que es durante un turno, nada más Vale, buena Vale, vale Voy entendiendo mejor, ¿eh? Voy entendiendo muchísimo mejor Atacas Bien Atacas Atacas Ay, qué cabrón Bueno, pues muerto Strike Pero siento que le falta daño al personaje, ¿eh? Siento que le falta daño al personaje O eso, tengo demasiadas cartas de defensa en lugar de daño, ¿eh? Vale, otra Delation, puede estar muy bien Flower Ignite Cada vez que juegues una carta, robas una carta Puedes, eh Solo puedes robar 6 cartas cada turno de esta manera No está nada mal, ¿eh? Duplicas una carta Cuesta 0 Wow Podría duplicar esto, por ejemplo, ¿no? Para que mis cuchillos hagan más daño O puedo duplicar esta Cuando consiga muchos stacks Esto es muy bueno, Delation Porque es protección gratis Cada vez que te viene Y va aumentando y aumentando y aumentando Igual debería Debería poner aquí a aumentar de 2 Estoy entre esta o esta, ¿eh? Nada, vea el Delation Ey, ¿qué es esto? Replay the Spire Esta es del mod, ¿vale? No es del personaje Robas una carta más cada turno Retienes una carta cada turno Tienes una elección extra En las recompensas de cartas Cuando lo cojas Ganas una poción de slot extra Y ya no puedes Saltarte a recompensas ¡Hostias! No, no es bueno esto, ¿eh? Esto no es bueno Esto no es bueno Porque tendrás que llenarte La mano constantemente de cartas No es bueno, tío Me va a llevar esto El collar de esclavo Tendrás que llenarte la mano de cartas O sea Tendrás que añadir siempre cartas No me mola, tío Vale, vamos por aquí Hay un montón de eventos Me encantan los eventos Vale, dilation Defend, defend Strike Bien, mantengo la protección Creo que importa Otro de esto Vamos a hacer un Gush Espérate Returning Blade no vale la pena Vale, un Gush Recibirá cuatro daño extra Cuando se ataque ¿Pero siempre? O sea, ¿se acumula esto? ¿El Blighted se acumula? A ver ¿Se acumula siempre eso? Parece que se acumula, tío ¡Se acumula! El Blighted se queda acumulado Me he puesto esto de gratis Vale, protección ¿Qué? ¿Se les queda acumulado eso? Hay que buscar más Blighted Eh, va a atacar Bien ¿Qué? ¿Qué? 6 de daño Descartas una carta Robas una Shatter Reality Hace 5 de daño Shift ¿Qué es Shift? Los efectos de Shift Solo se pueden activar manualmente Descartando Descartando la carta Ah, vale Esta carta hace 5 Pero si la descartas Hace 10 Tengo algo para descartar Tengo para descartar El Exchange Por cero, tío Gana 7 de bloqueo Coloca la carta Vale Me la voy a llevar A ver si podemos hacer Una buena sinergia con él ¿Qué es esto? Map Scout No lucharás contra el despertado En el próximo acto No lucharás contra Donu y Deca En el siguiente acto Y no lucharás contra Time Eater Ah Si puedo elegir quitarme uno Hostias Esto es muy bueno ¿Sabéis con qué? Por ejemplo Con Cuervot Cuando tienes un mazo Con muchísimos poderes Dices Pues mira Ya no quiero luchar Contra el despertado ¿Sabes? Que guay, tío Por cierto ¿Qué boss tenemos aquí? Este Se supone que hay bosses nuevos Pero no X de esos Vale El Gambling Algo bueno Por favor Curarme Bueno Me curó once de vida Eh Arrajas tres cuchillos ¿Lo tiro directamente al suelo? Arrajándole tres cuchillos A ver Sí señor Directamente al suelo Let's go Vale Pues vamos a tirar Un Defend No Me lo guardo Vale Otro Delation Que está muy bien ¿Puedo tirar ricochet entre ellos Para que reboten? No vale la pena ¿Verdad? No vale la pena Bien Esto aquí Supongo que va a atacar Atacar o levantarse Ay mierda Creo que se va a levantar Porque ataca una vez y se levanta ¿No? Ah Ataca una vez y se levanta Soy tontísimo Va No pasa nada ¿Puedo descartarla con esto? Vale Pues vamos a hacer una cosa Y vamos a tirar un Strike Aquí Me van a quitar bastante Mierda Me comí mucho daño ahí Delation Tengo que intentar sacar esto Más veces El Snap Pack Vale Este lo puedo tirar Tres por cinco son quince Vale Al piso crack Tío Lo del Blight es muy bueno Muerto Lo del Blight es muy muy bueno Sunlight Arrojas un cuchillo Hace dieciséis de daño Y aplica un Blight Esto es demasiado bueno Armadura instantánea Innata Nueve protección Convierte tres cuchillos En satélites ¿Qué coño es un satélite? Cada vez que haces un ataque Pierdes un satélite Y atacas Una vez extra Por cuatro de daño Y cuando Y cada vez que tú eres atacado Pierdes un satélite Y haces cuatro de daño Al atacante No me gusta mucho Me va a llevar Sunlight Me parece buenísima Sunlight Vale Vale Me llevo esto Esto también Vale Tenemos Kidney Shot No podemos hacer esto Vale 4x2 son 8 Vale Sunlight 19 de daño Es un montón eso Si por 2x12 Pues hay que defenderse Me cuesta mucho jugar El Snack Pack Me cuesta bastante Oh mierda Bueno Me va a comer daño Vale Robas dos cartas Agótala Robas dos cartas Obtienes cinco cuchillos Voy a llevar Bottle Time Creo que es bastante bueno Bottle Time Vale ¿Qué podemos hacer aquí? Podría coger el portal E ir a la tienda Y cambiaré de dirección ¿Va la pena? No Vale La energía que no usa Se convierte en bloqueo Esto me gusta un montón Otro Silver Blades Gana 6 de bloqueo Aplicas un Bly Y un Devil Esto está bastante guay Pero creo que me va a llevar esto Me gusta mucho esa reliquia Aquí vamos a forjar ¿Debería forjar Bottle? No Y nada Sunlight Uh Sunlight es mejorada Dios 21 y 2 Bly Wow Cuando vayas a infligir Cuatro menos Aumenta cinco Bueno No es de las mejores reliquias Del mundo Sunlight Papá Eh Backslash Sí No importa Vale a ver No estoy Había que jugar esto primero Porque aplica vulnerable ¿Sabes? Ah Podría haberle matado ya Qué mal lo he jugado Lo he jugado bastante caca A ver Puedo matarle 11 No Qué pesada eres curando Hija Lo he hecho al revés Tenía que haberle tirado eso primero Y luego al ataque Porque el Bly Aumenta el daño Ay Dios mío Tío No para de jugar mal Estoy muy cansado En verdad Vale esto aquí Entonces esto primero Y ahora esto Ahora sí Y esto último Porque me pone frágil Vale Hay que jugar bien A ver Va a atacar Vale Sunlight Cochet Igual Igual Tengo que haberla jugado Sin más Para que me saltara Esto creo Colapse Haces daño Igual al número De protección Que tienes A todos los enemigos Arroja su cuchillo A cada enemigo Quis veces Uff Collapse Se puede estar De puta madre ¿No? Vamos por ahí Por la derecha A ver Bottle Vale A ver Podemos jugar Kidney Shot Esto porque no lo voy a jugar De ninguna manera Y Defend Y con Vale Sunlight Puede ser Moonlight Más Sunlight Y creo que le mato Directamente Si señor Esto Protección no tengo Así que no puedo hacer esto Ah tengo 6 Muy poquito En verdad What Ah no tengo cuchillos Coño No tenía cuchillos Tío Yo decía What Que ha pasado Delation Eh No voy a jugar Strikes Para ganar defensa Ahí está Uff Como te aumenta el daño Papá 8x2 Son 16 Pues Delation Moonlight Defend La contraction Vale Y Sunlight Ah no mueres Bueno 6 y 15 Son 21 Pero Con el daño aumentado Tiene Blight Bien Luminosity Ganas uno de fuerza Y ganas uno de elegancia Que es la elegancia La elegancia Mejora el bloqueo Y protección Ganado de las cartas What Voy a llevármelo A ver que tal Vale Vale Tendremos que hacer Moonlight Contraction Y Hightech No Hightech No porque me va a pegar Tarde mucho el cabrón ¿Cómo hago esto Sin sufrir? Vale 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 ¿Cómo le puedo Joder Tío 7 de bloqueo Nada más Vale 5x3 Son 15 Tengo que defenderme Mejor Tío Luminosity Primero Habría ganado Más bloqueo ¿No? Vale 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 Eeeh Pam 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 Delation Strike Te puedo matar Let's go Waste not Al final de tu turno Gastas toda la energía Robas una carta Por cada energía Que hayas gastado Ah Meh No es mala ¿Eh? ¿Hay alguna tienda Por medio? No Con el tienda me curaba Con el pase Vale Eh Podría aplicar Blight Tengo que tirar Kuch Voy a comer daño Pero es que no puedo hacer más No tenía ahí mucha defensa Vale Pues tirar Luminosity Gana más bloqueo Esto de primero Tío Es que siempre Lo hago todo al revés Tío 13 Más 3 16 No le mato Le dejo Le dejo a nada Es que claro Aún no estoy Familiarizado Con las cartas Me cuesta un montón Aún no estoy Familiarizado Y estoy en la puta Mierda ¿Qué ha pasado? Ah No tiene cuchillo No No tenía cuchillos Para la carta A ver gente Voy a intentar concentrarme Vale Cuchillitos Vulnerable Primero Strike Vale Ganó vida 22 de daño Por coste 1 27 Formula especial Ganas una energía Curas 8 Y backslash Me lo va a llevar Me parece bastante bueno El backslash Usado con cabeza Fuerza y elegancia Convertir todo el bloqueo En protección Vale Podría tirar esto O gastar todo No Así ¿No? Bien Buen turno Buen primer turno Yo creo Vale Sunlight Delation ¿Qué puedo robar? Que me ayude Vale ¿Cómo puedo jugar esto, gente? A ver Esto es seguro Esto va a ser lo primero que voy a jugar Yo creo Vale Ahora puedo matar a cualquiera de ellos Bien No, este lo voy a guardar Para aplicar más Me defiendo de todo Bien Más dilation Silver este Creo que no va a atacar Creo No voy a gastar energía Para ponerme bloqueo Bien Y mantener la armadura Estoy jugando un poquito más concentrado ¿Me vale la pena atacar? Uf Dos turnos de esto No, dos turnos no ¿Qué cojones? Un montón Cuatro turnos No No, un invoque es más pesado Va Tenemos Sunlight Esto primero Para que reciban más daño Ricochet Un poco de bloqueo Más dilation El dilation ese es Jesucristo Vale Podemos descartar No voy a descartar nada Así que voy a tirar esto aquí ¿Dónde lo tiro? Mejor Aquí Vale Bien, bien, bien Está brutal el personaje Pero brutal Viene Sunlight Doble dilation Buah, chaval Este personaje Dios Si lo juegas bien Con cabeza Como acabo de hacer yo ahora ¿Vale? Que medio despertado Madre de Jesús Aura No sé qué Al principio De tu turno Aplicas un Blight A todos Dios Solidificar Escoge una carta temporal Y colócala en el tope De tu pila de robo Agota Las cartas temporales Son cartas de coste cero Que tienen etéreo y exhaust Flawless form Ganas 12 de protección Ya no te vas afectado Por weak, vulnerable y frail Joder Ya no te vas afectado por weak, vulnerable y frail Dios O sea, puedes ponerte estas cartas En las de Backlash Sin ningún tipo de consecuencia Esto Esto es de Replay Dispire Algunas recompensas de cartas ¿Cómo? Some card rewards Have randomly altered The stats and effects ¿Cómo? ¿Algunas recompensas de cartas Tienen efectos aleatorios En mis stats? Me lo va a llevar, eh Ring of Chaos Anillo del Chaos Tío, no me salen los bosses nuevos Qué pesadilla, eh Todo el rato los mismos Vamos Vamos por la izquierda Esto no voy a tirarlo ahora Vale, vulnerable primero, ¿no? Vulnerables Bloqueo Y esto No valió mucho la pena, ¿no? Vale, Dilation Flawless Form Qué pasada, tío Vale, eh Tenemos cuchillos Vale, Blight Kidney Shot o Defender No, mejor Defender, ¿no? Un poquito Convirtes todo el bloqueo Perfecto Primero esto Defender Contraction Oye, oye Me está matando, tío Por favor Escucha que voy a morir, ¿verdad? En el primer bicho Coño, que me mató el primer bicho Mira ¿What? Ah, vale Las estadísticas alteradas Y los efectos ¿What? ¿Y cómo lo sé yo? El coste, quizá Starlight Interrogantes Arroja cinco cuchillos Que hacen diez de daño Cinco cuchillos No sé No sé Voy a probar Starlight Vale Cero defensa El primer turno Perfecto Eh, no he arrojado cinco cuchillos ¿No? ¿Ha arrojado un solo cuchillo? ¿O me lo parece a mí? Espérate ¿Ha arrojado un solo cuchillo? ¿What? ¿Se le ha ido el efecto ese? ¿Por qué? Dos cuchillos que hacen cinco de daño ¿Qué cojones, tío? Pues no puedo matar a nadie En verdad, eh Vale Me defiendo un poco Más que sea Es que palmo, eh Voy a palmar Va a explotar ¿Le puedo quitar veinte de daño? Vale Puedo tirar colapse Vale Luminosity Silver blade Ricochet Bueno No puedo matarle De ninguna manera Supressing fire Cada vez que robas O conviertes un cuchillo Ganas tres de bloqueo Ah no Cada vez que arrojas O conviertes un cuchillo Ganas Hostias Ganas dos de bloqueo Si no hay cartas Ataca en tu mano Voy a llevar esto Tengo un montón de cartas En la mano, ¿sabes? Mejora una carta Retener ¿Curarme? ¡No! ¡Un combate no! He perdido Creo que he perdido ya Me pones un combate Pues me voy al hoyo, ¿no? Porque si me tiro esto Ganaría veinticuatro Pero estos me harán Un huevo de daño A ver Treinta y dos Si, me muero ya, gente Me muero ya, gente Bueno, creo que me muero ya A ver, ¿puedo bloquear todo eso? Bueno Bueno, con Sunlight Creo que puedo aguantar Diez por dos son veinte No, no aguanto Porque tiro Sunlight Bueno, le puedo Ah, no No puedo debilitarle Tiene artefacto No puedo debilitarle No tengo nada para matarle Ni nada Sunlight Un siete por dos catorce Me mata de uno, ¿eh? Me mata por uno Nada, me mata por uno Bueno, vamos a ver ¡Ey! ¡Tiene desbloqueos! ¡Tiene desbloqueos! Manipular Añades X más un cart Temporales Randoms A tu mano Ah, no A tu pila de robo, perdón Mundial Añade dos cartas temporales Vale, a tu mano ¿Cómo? Y a tu pila de robo What? Embodiment Al final de tu turno Añades una cara temporal A tu pila de robo Joder Pues está muy guapo el personaje Pero eso sí He jugado bastante mal Porque estoy Gente, de verdad Estoy súper reventado Pero quería jugar el personaje Y quería enseñaroslo Está muy guapo, ¿eh? Muy, muy guapo Ya le daremos otra vez Como también le daremos al maldito Y tenemos que recuperar los bosses ¿Vale? ¡Guau, chaval! Vaya lío con todos los personajes A ver Compendio El Neko Hexagos Sirviente Guardia Slime Maldito El Blindado La Silenciosa Cuervo La Vigilante ¡Guau, chaval! ¡Me vuelvo loco! Chicos, espero que os haya gustado el capítulo Lo siento mucho Si he jugado un poco mal Pero Estoy un poquito cansado Me voy a ir a la cama Y nos vemos en el siguiente capítulo ¿Vale? En el siguiente episodio Nos vemos Chaito ¡Gracias! 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 Gracias.